Saludos, saludos y buenas noches Yo estaba esta noche buscándonos metieron la canción Nos conocieron que estamos incluyendo en el respetorio de Román Esos Secrado Se llama, se llama, Adiós Amor Una canción de mi autoría para todos ustedes Con mucho cariño Román Esos Secrado Venga, venga de ahí compadre Música Así es mejor que les voy a llamar No sé que la he encontrado De mi que te quiero y te amo Ya me sé, ya llevé, entre mis brazos Amor, mi corazón, me soñan Las cosas de un sabor, te quiero Las cosas de un sabor, te amo Perdona lo que pasó, me nunca trajo Te deseo lo mejor por el que te amo Ayúdame un sabor, te quiero Ayúdame un sabor, te amo Te deseo que te haces irme en otro lado Te deseo que tu abrazo lo respira Comeelyn, hoy me lo respira En el Baraco de la Casa En el Baraco esté lo mejor por el que te dejó Ayúdame un sabor, te llaman Y muñeve un sabor, te軽as ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.